Los ocho poblados que integran el territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas estarán más preparados para protegerse contra la pandemia mundial del COVID-19, gracias a una donación del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación con la Asociación de Desarrollo Indígena de la localidad. El Departamento de Defensa de esta sede diplomática realizó una donación de equipo de protección, la cual supera los 8 millones de colones en artículos y accesorios de primera mano que se necesitan para atender las medidas sanitarias. El equipo fue comprado a proveedores costarricenses e incluye lavamanos con sistema pedal, termómetros sin contacto infrarrojo, caretas PTG, protector facial, jabón líquido, toallas, alcohol gel, biodesinfectantes, mascarillas de tela lavables, guantes de nitrilo, basureros plásticos, botellas atomizadoras, entre otros artículos. Los lavamanos, termómetros y otros equipos especiales de atención sanitaria serán distribuidos entre las organizaciones de más afluencia pública que existe en este territorio, tales como las escuelas, colegios, puestos de salud, comités de acueductos y lugares públicos, entre otros. El costo de todo este equipo de protección supera los 15 mil dólares y son productos completamente nuevos, los cuales vendrán a ser aliados fundamentales en la lucha conjunta contra el COVID-19 en este territorio indígena. De acuerdo con Rigoberta Leiva, presidenta de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, esta donación es el resultado de un esfuerzo que se hace con el fin de facilitar a los pobladores del territorio las mejores condiciones para estar preparados y protegidos ante la pandemia mundial. Gracias al apoyo de este programa de asistencia humanitaria, estaremos más protegidos, recalcó esta dirigente local. El territorio indígena de Rey Curré se ubica en el Pacífico Sur de nuestro país, a 228 kilómetros de San José, en Buenos Aires, de Punta Arenas.